Los goles colombianos en el exterior del fin de semana 17 y 18 de septiembre de 2011. Futbolete te presenta 14 de los 22 anotados por los colombianos en el exterior. Empezamos en Estados Unidos en la victoria de Portland sobre Nueva Inglaterra. 3 por 0 y Diego Chará a los 9 minutos de la primera parte colocaba el primero, el equipo ganador. El segundo gol para el jugador ex Deportes Tolima y con estos 3 puntos queda sexto con 36 unidades en la conferencia de este Portland Timbers. En otro de los juegos de la MLS, Chicago Fire venció 3 por 2 a Chivas USA. El 2 por 0 parcial fue el autogol de Juan Pablo Ángel, pero posteriormente el mismo Juan Pablo colocaría el 2 por 1. Una nueva derrota para Chivas USA que queda séptimo con 31 unidades en la conferencia oeste. Juan Pablo acumula ya 2 goles y un autogol en la presente temporada en 4 partidos. En la Bundesliga 2, John Jairo Mosquera colocaba la primera anotación para la Unión Berlín frente al Duisburgo. Así John Jairo llega a 3 goles en esta campaña y con el empate la Unión Berlín queda en 9 con 11 unidades en la Bundesliga 2. En la Liga Mexicana, Franco Faustino, Arizala y Jackson Martínez convertirían el tercero y el quinto para los Jaguares. En la victoria 5 por 3, Sonia América. Y con la victoria Jaguares queda primero con 17 puntos y 18 en la diferencia de gol. Esos 18 goles, 13 son de jugadores colombianos porque 6 también tienen el Luis Gabriel Rey, junto a 4 de Arizala y 3 de Jackson. En otros partidos de la Liga Azteca, Cruz Azul venció 2 por 1 a Monterrey. Edixon Perea le dio la victoria a la máquina cementera. Cruz Azul también está en la primera posición pero pierde por diferencia de gol con Jaguares por 6 goles. Buen rendimiento de los colombianos en México. Mientras que en Perú en el partido entre Alianza Lima y Universidad César Vallejo le cometen la falta al jugador colombiano Jonier Montaño. El mismo afectado cobraría y colocaría el 1 por 0 parcial. En el momento Alianza terminó ganando 2-1 y le dio así la victoria a su equipo. Alianza Lima está con 48 puntos después de 22 partidos jugados en la primera posición de la Liga Inca. Y en otro de los partidos de este mismo torneo, Leonardo Castro colocaría la primera anotación y única de su equipo el Colegio Nacional de Iquitos. 1 por 3 terminaría en Cañillo frente a Sport Moncayo y Castro que mete su cuarto gol de la temporada. Iquitos es penúltimo en el puesto 15 con 21 unidades. Pasamos a la Liga Española para ver la victoria 4 por 0 del Atlético de Madrid sobre Racing de Santander. Falcao que anotó 3 veces y así se convierte en el primer jugador colombiano en anotar tripleta en España. Son sus 3 primeros goles en la Liga BBVA. Queda 2 de Roberto Soldado de Valencia y de Lionel Messi de Barcelona. La anterior tripleta de Falcao se le había marcado a la Spartak de Moscú por la UEFA Europa League. Así Atlético de Madrid queda 9 con 4 puntos. Mientras que en la Liga Argentina, Carmelo Valencia colocó su primer gol de la temporada y era el empate de Newell's Old Boys frente a Vélez Arfield. Newell's en la tabla general queda 12 con 8 puntos. Y Carmelo Valencia acabándose el partido igualó las acciones. Mientras que Giovanni Moreno anotó para Racing y le daba la victoria temporal sobre los 10 minutos del primer tiempo frente a Unión Santa Fe. Este fue el sexto gol de Giovanni en Argentina y el primero de la actual temporada. En la tabla de posiciones Racing queda quinto con 13 puntos a 4 el líder Boca Juniors. Terminamos en Venezuela en la victoria de Vigía 2 por 1 frente a Llaneros y Víctor Miranda de penalti. Le dio el gol ganador a su equipo. De esta forma Vigía queda 9 con 6 unidades en la Liga Venezolana. Fútbolete TVT trajo 14 de los 22 goles colombianos en el exterior. Fin de semana 17-18 de septiembre de 2011.